Chicos creo que nos metimos en problemas con MrBlock, si no, no puede ser pero yo ni le hice nada Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy nuevo juego de Roblox, se trata de The Escape Story Este juego he estado viendo que lo están subiendo muchísimo, al parecer tenemos que escapar de esta prisión Vamos a ver si podemos lograrlo, por lo que tengo entendido también tenemos varios roles que podemos hacer en este juego Así es que vamos a comenzar y a ver que tal nos va Antes de comenzar con el video quiero recordarles que tengo nueva pagina de Facebook, aquí abajito en la descripción la tienen Estoy sorteando 10.000 Robux, simplemente me tienen que seguir en esa pagina y tienen 3 semanitas para poder participar Ya que ese día haremos el sorteo, ahí los espero chicos Vamos a comenzar ahora si con The Escape Story Ya estamos dentro del juego y como pueden ver aquí me dice Choose a Roll Podemos ser regular, podemos ser hacker, podemos ser explosivo, podemos ser medico chicos También podemos ser un prisionero bastante fuerte, nada más que estos valen Robux o también podemos desbloquearlos si ganamos muchísimas veces Tenemos el ninja, tenemos también un guardia chicos y un chef Yo por lo pronto elegiré el hacker, vamos a convertirnos en él, si jugamos varios días nos da recompensas Listo, ok, ya estoy con el hacker, aunque no me vistió chicos, pero el hacker nos daba este celular Ya lo tenemos listo, así es que vamos allá Nos venimos para acá, para el fondo y tenemos que elegir uno de estos barcos Me voy a venir a este chicos, que dice que aquí podemos abordar, ya he abordado yo Y vamos a ver si alguien más se sube conmigo o si me van a dejar solo Amigos aquí conmigo, alguien, alguien que me quiera acompañar, por favor Alguien acompáñeme, tu amigo de azul, no me dejes solo Ok, tenemos un amigo chicos, teníamos un amigo porque ya se fue El señor pollo también es hacker, tenemos uno regular, tenemos un pelotocino Esto se está poniendo bastante bueno y divertido, vamos a ver que tal nos va Me tengo que sentar chicos, uy, siéntate Luqui, no me puedo sentar chicos Ya está cargando, madre mía, estoy emocionado, no sé ni que voy a hacer Estamos por llegar a la prisión, me dice, eh, que le está haciendo Que le está haciendo el señor pollo, ah, estoy tomando Oh, que puedo hacer con eso eh, o que puedo tomar selfies o No sé que hacemos con el celular chicos Comienza música épica y ahí se puede ver el barco, chicos ahí me veo yo Uy, vamos tristes chicos, porque nos llevan a prisión Yo no sé por qué estoy haciendo este video tan feliz si me están llevando a la prisión Pero bueno, vamos a ver que tal Ah, aquí me dice que puedo esquipear, pero no, no quiero esquipear Porque yo nunca he visto la historia Vamos a ver esta historia chicos, donde vamos llegando Ey, al de pelo amarillo como que ya sabe eso Dice aquí, bienvenidos a la prisión de la isla Ay, madre mía Uy, vean eso Vamos caminando chicos Como todos unos malotes Más el de pelo amarillo eh Ok, llegamos chicos, llegamos Vamos al punto donde nos van a revisar chicos Vamos para allá Como es una isla, creo que no nos hacen mucho caso Ah no, sí, atrás viene el guardia Atrás viene el guardia Eh amigos, esperenme Ok, tenemos 38 segundos para llegar al... 34 segundos para llegar a la parada de autobús Nos van a checar que no llevemos nada Ok, ok, ok No detectaron el celular chicos No detectaron el celular, lo bueno Y ahora sí me voy a sentar Eh, no me puedo sentar en este juego Ey, ¿cómo se puso ese... cómo se puso ese traje chicos? Ah, dice que me ponga el traje, el traje de prisión Rápido, póntelo Ya me lo puse 8 segundos Ay, ay, ay chicos Casi no lo iba a hacer eh Ok, traigo lentes y toda la cosa Dice que el autobús está listo para partir Es un conductor fantasma, no entiendo Nuestra parada ha sido la prisión Ey, el doctor loco No alcancé a leer que... No alcancé a leer que decía, pero se rió Y yo creo que es bastante malo chicos Bueno chicos, tenemos que entrar ahora sí a la prisión Vamos a ver qué es lo que pasa Aquí está el guardián Ruffy Bienvenidos al paraíso Ay no, ¿cuál paraíso? Esto no es un paraíso guardián Ah, vean Oigan, esta prisión da de comer hamburguesas y gelatina Y leche y jugo y toda la cosa Y pan y galletas Está muy bueno eh Está muy bueno Creo que tengo que servirme algo A ver, ¿qué me sirvo? Una hamburguesita chicos Una hamburguesita Ah, primero esto Ok, primero esto chicos Un juguito Una hamburguesita Ah, sí me lo puedo comer eh Y eso yo creo que me recupera energía Ey, unos amigos ya traen armas y toda la cosa Y yo con comida Ay chicos, rápido Ay, vale 79 Robux ¿Lo compro? Dámelo Ok, lo compré Lo compré y no me lo dio Ah, sí me lo dio chicos Vean esto Me vendieron en la prisión un arma Eso creo que está fuera de la ley Pero bueno Debo, a ver ¿Y esto qué es? Una cuerda chicos Vamos a ver Vamos a buscar más cositas por aquí chicos Tal vez encontremos algo Dinerito Dinerito, dinerito Ya no sé si ya no puedo agarrar Ya no puedo agarrar más Aquí está Tengo más dinerito, dinerito El guardia ¿Qué me dice el guardia? A ver Este es el guardia Rob Oh, no No Se enojó conmigo Se enojó No Uy, antes no me quitó mi arma Que compré en la prisión Doctor Loco está viniendo Todo el mundo A la cafetería Ha llegado el Doctor Loco Buenas tardes prisioneros Y se ríe Dice Vamos a hacer que ustedes sean mejores para la sociedad Y se ríe Yo no sé que le da tanta risa chicos Si lo que dice ni risa da Noticias de último momento Después de varios años Las autoridades han atrapado a Buffy ¿Quién es Buffy chicos? Él te ha transferido a una prisión de máxima seguridad Ay chicos Ay chicos Creo que han transferido a Buffy con nosotros ¿Ese es Buffy? ¡Ese es Buffy! El de pelo amarillo Ay no Y viene con cara de malote Tiene varias cicatrices Se ve que le gusta pelear Creo que le quita la comida a todos los prisioneros Acaba de decirle algo al chef Y el chef le dijo que no ¡Uy! Se enojó Buffy Se enojó Buffy Para que le dicen que no Si ya ven como es Chicos Vamos a enfrentar a Buffy No creo Yo quiero que sea mi amigo ¡Faik! ¡Pelea! ¿Qué? ¿Cómo que pelee? No sé cómo pelear No sé cómo pelear No sé cómo pelear Ok Yo tengo un arma Yo tengo un arma ¿Quién quiere contra mí? ¿Quién quiere contra mí? Toma eso Buffy Toma eso Buffy Ah no, no, no Creo que Buffy es mi amigo O la verdad no sé chicos La verdad no sé Vamos a acabar con estos maleantes Que son los amigos de Buffy Y Buffy ni pelea chicos Buffy nada más baila encima de una mesa ¿Qué le pasa? Guardias, calmen a Buffy Atrápenlo Chicos Lo van a electrocutar ¡Oh! Pobre Buffy La manita se le quedó así chicos ¡Oh! Lo arrastraron Bueno Ahora dice que tenemos que limpiar algo chicos La verdad no estoy entendiendo Tiene demasiadas palabras en inglés que no entiendo Pero vamos a seguir la flechita Que es lo importante Es lo importante chicos Hay que seguir a este guardia No sé qué nos va ¡Ay no! Nos va a encerrar Amigos ¡Oh! Vean cómo terminamos Ya entendí Nos tenemos que lavar la ropa Y nosotros Vean cómo terminamos de la pelea Fue batalla de comida ¿Esto o qué fue? Ahí está Muy limpios Muy limpios Ahí está chicos Aquí en esta prisión Nos bañamos con la ropa Con el uniforme puesto No pasa nada Un baño Le voy a bajar chicos Le voy a bajar Y acá tenemos un botiquín Que no puedo abrir Vamos a trabajar en la lavandería chicos Al parecer nos dice el conserje Que tenemos que agarrar algunas cositas La ropa sucia Tenemos que meterla por ahí Me parece Aquí vi una llave Ok Ah no Era un cepillo de dientes ¿Cuál llave chicos? Ok Aquí voy a agarrar la ropa sucia Aquí la tengo Y hay que meterla Aquí Creo que sí chicos Soy malo eh Soy malo para esto No sé lavar la ropa No sé lavarla Y si la meto aquí Ah la tenía que meter ahí Ok chicos Hay que meterla aquí Hay que meterla aquí Ok listo listo Ah ya está muy limpia Y ahora que está limpia Hay que meterla A la secadora Ah ya entendí chicos Soy malo No había hecho ni uno ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah ya hice una Ya hice una Pues no gané chicos No gané lavando ropa Soy bastante malo en eso Voy a meter la última A la secadora Y vámonos de aquí A ver chicos Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Se está poniendo tenebroso Esto me parece Se está poniendo tenebroso Está todo muy oscuro Tenemos que encontrar ¿Por qué se ha ido? ¡Uy! Tenemos que encontrar ¿Por qué se ha ido la luz? Yo sigo agarrando dinero chicos Yo a lo que vine A agarrar dinero Chicos Me dice que elija Una celda Ay 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 Esta 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 Aquí en medio de todos En medio de todos Ya elegimos nuestra celda chicos Como pueden ver Es aquí Vamos a entrar Para ver que tenemos Tenemos un bañito Tenemos el papel Una litera para dos Pero me parece Que la celda Será para nosotros solos Y por acá No sé ¿Qué más tenemos? Tenemos este amigo Que se ve que tiene mucho dinero En la prisión Se llama Lenny Por acá tenemos Ay no Me tengo que meter a mi celda ¿No? Me tengo que meter Cuatro segundos No vaya a ser chicos No vaya a ser Mejor yo me meto solito ¡Ey! Amigo Esta no es tu celda Dice que tiene un plan Para escapar Ay Lenny Lenny se mi amigo Yo quiero escapar contigo Dice que si queremos ir con él O que si no Sí, sí, sí Hay que confiar en Lenny Venga Dos decimos que sí Y dos decimos que no Creo que no confiamos en él Ok, tenemos que regresar a nuestra celda Pues yo voté que sí ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me quedé afuera! ¡No! ¡Me quedé afuera! ¡Me defiendo! ¡No chicos! ¡No chicos! ¡Lenny! ¡Me voy contigo! ¡Lenny! ¡No me metí a mi celda! ¡Ay no! ¡Viene el doctor loco! No me acuerdo como se llamaba ese ¡Toma eso doctor loco! ¡Rápido! Quiero meterme a mi prisión Va a enfrentar el doctor loco a Lenny Bueno, yo por lo menos puedo ver la batalla ¿Eh? Por lo menos puedo ver a... ¡Ay! ¿Cómo me meto? Déjeme meterme a mi prisión ¡Ay no! Creo que cometí un grave error chicos Ya me quitaron bastante experiencia Ya salieron mis amigos de su celda también Pero creo que me quitaron mucha vida Por haberme quedado fuera A ver ahí al doctor loco Ok, vámonos para acá Vámonos para arriba Voy a seguir al de las alas Porque creo que él sabe bien para dónde ir Bueno, creo que no ¡Buenos días! Lenny ha aprendido su lección Dice Creo que Lenny está de su lado ahora No entiendo El doctor loco desapareció ¿Tiene poderes o qué? Ok, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Un lingote ahí de plata Me aparece que bote Y le estamos poniendo que ir a hacer ejercicio Vamos a ver qué es eso chicos ¿Y dónde hacemos ejercicio? ¿Nos vamos a poner bien fuertes o qué? A ver Sí, vean Aquí está el gimnasio Aquí es donde podemos ponernos bastante, bastante fuertes Por ejemplo, puedo usar este Estamos haciendo ahí mucho ejercicio Espero que esto me devuelva un poquito de HP Porque no tengo ya nada de vida chicos Está bastante padre este gimnasio, ¿eh? ¡Oh! De aquí me pudiera escapar chicos Tal vez salto súper alto y me salgo, ¿no? Ahora salió Mr. Bloxino ¿Qué dice Mr. Bloxino? Hay muchos personajes en esta historia chicos Yo ya me hice bola Chicos, creo que nos metimos en problemas con Mr. Bloxino No puede ser Pero yo ni le hice nada Le voy a pegar con esto Toma 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 Ay no chicos, si me está bajando mucha vida Mejor vamos a usar nuestra arma de Robux Vamos A tope A tope, a tope, a tope, a tope Chicos, ya no me queda mucha vida Yo no voy a sobrevivir Acabamos con uno Ya está, solo era ese Ok, acabamos bien Acabamos bien con él Fuimos el mejor peleador Y lo hemos logrado Ahora necesito el curita Para regenerarme un poco de vida Ándale Ahí está chicos Ahora tenemos una batalla de basquetbol Chicos, está muy interesante esto Pero yo no tengo pelota Yo no tengo pelota Ah, ya tengo, ya tengo, ya tengo pelota Chicos, vamos ahí Rápidamente vamos a lanzarla Y tenemos nuestra primer canasta Ok chicos, creo que yo voy para acá A ver No sé para dónde tengo que lanzar chicos La verdad No sé para dónde tengo que lanzar Yo le voy a dar para acá Espero no estarme metiendo ahí autocanasta Chicos, 11 a 4 La verdad no sé si estoy haciendo bien Mejor vamos a tirar para acá Vamos 5 Ay chicos, creo que estaba tirando mal Bueno, creo que es para donde sea La verdad no sé Ustedes díganme en comentarios Si estaba haciendo esto del basquetbol bien o no Yo soy de los Razors Y vamos perdiendo horriblemente No puede ser Chicos Perdí En todos los juegos perdí Mira Dice que ese guardia está solo Que lo podemos someter Y irnos por acá chicos Ok, ok Ya le pegaron Hay que venirnos por acá Rápido Abre Uy no chicos Esto nos cuesta Robux Vamos a abrir aquí Rápido Listo, listo Hemos abierto Uy no Otra vez otra pelea Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay que acabar con él Hay que acabar con él Hay que acabar con él Vamos, vamos Terminamos con el guardia Chicos No sé ni qué estoy haciendo La verdad Pero bueno Vámonos de aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ábrele amigo Ábrele Ah, yo tengo esto Le pego, le pego Vamos, vamos, vamos Estamos quitando esto chicos Le estamos pegando a la puerta Le estamos pegando a esta puerta No creo que sea así amigos Tenemos que acabar con este Dale, 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 dale Con todo, con todo, con todo Pum, 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 pum Ahí está Ahí está Qué golpe le hemos dado Y ya Abrieron aquí la puerta amigos Nadie abre aquí las puertas De verdad Dice rápido Tenemos que revisar Arriba de la torre Pues ya estamos aquí No, es esto Se tiene que abrir aquí Ya está, ya se abrió Ya se abrió, ya se abrió Muy bien ¿Hay más guardias o qué tenemos aquí? ¿Qué podemos encontrar por acá? Hay un walkie talkie Hay un walkie talkie ¿Qué canal elegimos chicos Para hablar por el walkie talkie? Todo el mundo dice que el 2 Pues vamos a darle al 2 Ya estamos hablando por el walkie talkie ¿Alguien puede escucharnos? ¿Pero a quién le pedimos ayuda chicos? ¿A la policía seguramente? Este es un canal restringido ¿Quién habla? Ay no chicos Somos los peores Escapando de la prisión Estamos atrapados En la prisión de la isla Necesitamos que nos ayuden Conozco esa señal Y ahí debe estar El doctor loco O algo así Dice chicos Creo que nadie nos va a ayudar Y es momento Que nosotros escapemos Por nuestra cuenta Alguien está disparando Creo que llegaron A rescatarnos O algo Le piden al doctor loco Que se rinda Pero dice que nunca mente Que él no se va a rendir Ahí cerca eléctrica Todo alrededor de la prisión Ya le dijeron al doctor loco Pero pues eso no nos conviene Chicos A mí Yo si me paso por aquí Me electrocuto No amigo No No hagas eso Si puedo hacer eso A ver No, no, no Me quita vida Me quita vida Creo que hay que pegarle aquí Hay que pegarle aquí chicos Dele con todo Explotó 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 Ahora que hacemos Ahora que hacemos chicos Ya podemos Ya podemos trepar por aquí Rápido, 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 rápido Antes de que lo prendan Uy chicos Estamos enfrentando A los guardias Ay no chicos Yo no se ni con quien voy Ay no Voy a perder Voy a perder Voy a perder Ayúdenme Ok, ok Acabe con uno Acabe con uno Chicos Si no he tenido esta arma Yo pierdo ya hace como 30 horas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Estamos escapando Tenemos que ir con el general Y agarrar los controles Digo yo Vamos, vamos, vamos No podemos perder a ninguno De nuestros soldados O bueno De los prisioneros Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tenemos dos vidas chicos Tenemos dos vidas Acabamos con ese Perfecto Estamos acabando con todos chicos Somos todos unos pros Venga, venga, venga El señor pollo está con nosotros Y nos puede ayudar bastante Han llegado demasiado lejos Dice el comandante Vamos, vamos, vamos Ataquen, ataquen, ataquen Al general Oigan, pero el general Que es robot ¿O qué? ¿Por qué no le pasa nada? Muy bien chicos Muy bien, muy bien Creo que hemos logrado escapar Ahora tenemos que hacer esto Ok, creo que estamos Nada más agarrando Bastante ejercicio Mucha condición Vamos con todo Vamos con todo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga A tope, a tope, a tope Ay no No puedo saltar esto Vamos Mucho ejercicio Mucho ejercicio Para ser los más fuertes Ok, aquí no puedo Le voy a dar la vuelta Ah, no puedo darle la vuelta Y si le doy la vuelta Así por un lado No, somos muy chaparritos Creo que al final El comandante este Nos pidió perdón chicos Porque no tenía que atacarnos Él solamente quería atacar Al doctor loco Pero bueno, ya que Ahora nos van a ayudar A escapar Muy bien Tenemos a los soldados De nuestro lado chicos Escaparemos De la prisión Del doctor loco No sé si atrás Nos están siguiendo Hay sirenas chicos Vienen más soldados Yo no entiendo Contra quién vamos Y contra quién no Creo que a esos soldados Les lavaron el cerebro Chicos Y ahora son parte Del doctor loco O algo así Porque le veo la cara Extraña Les veo la cara Algo rara Nos quedan dos enemigos Pero los estamos acabando Ya está Acabamos con todos Uy chicos Nos está esperando Un helicóptero Bueno, un helicóptero No, un avión No, ay no me subí Ahí estoy yo No, todo explotó No me alcancé a subir ¿Verdad? No me alcancé a subir Ah, es el final Pues no me alcancé a subir O sí, no sé Pues en teoría Como que no me alcancé a subir Pero vi como que la explosión No me alcanzó Así es que no sé Qué final he hecho Pero bueno Chicos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si ustedes saben Cómo hacer otro final Díganmelo aquí abajito En comentarios Si quieren que hagamos Con otro rol también Díganmelo Hasta aquí dejamos el video Del día de hoy Muchísimas gracias a todos Por su apoyo Recuerden seguirme En la página de Facebook No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy